En la línea yo me encargo principalmente de lo que sería la producción, el ensamblaje del aire como tal, verificar que todo esté en funcionamiento. Si hay que pasar a la parte de control de calidad, aquellos aires que no cuenten con ese alto control de calidad, los devolvemos, hacemos las respectivas revisiones y así de tal manera para ofrecer un producto de calidad al cliente. El paso número uno sería alimentar el aire en la línea. El paso número dos conlleva a colocar el motor. El paso número tres serían hacer las conexiones. El paso número cuatro, colocar las hélices y rejillas. Y el paso número cinco sería colocar las válvulas y pasarlo a la unidad de cuarta infección. En el cuarta infección, el paso número seis sería realizar la prueba de test eléctrico. El paso número siete sería realizar las pruebas de presión, potencia, voltaje, corriente, que las hacen unidades automatizadas, que son transferencias de tecnología. El paso número siete ya sería la parte de embalaje, pasaría la unidad a la parte de electricidad y lo que sería el embalaje como tal de la unidad. El paso número ocho sería flejar la unidad y ser llevada al área de almacenamiento. La línea de ensamblaje de televisores leyes. Por el momento solo estamos ensamblando de 32 pulgadas. Todo lo que es parte y pieza de los televisores lo recibimos de la empresa TCL de China. Y los insumos sí los estamos obteniendo de aquí, de un proveedor nacional, lo que es las grapas, las cintas de embalar y los pañitos que son especiales para alunquear lo que es la pantalla. En cuanto a la capacidad de producción, tenemos por ahora, como estamos iniciando, una capacidad por hora de 30 a 40 televisores, lo que aproximadamente nos da 5 mil televisores al mes. También tenemos como plano futuro ensamblar tablets en esta misma línea de producción, pero tibitables, que van a tener contables que también tienen el sistema para poder verte la visión. Los jóvenes que están aquí, en su mayoría, son jóvenes pertenecientes a los consejos comunales de aquí cerca, de la misma población. Ellos se adoptó un proceso de cultura, de culturalidades, de hojas de vidas, y fueron llegando. Más que todo en mis censos, sobre todo en los comunales, como yo les repito, sin ningún tipo de experiencia. Aquí no se les pidió que tuvieran ningún tipo de experiencia, de conocimiento para que ellos estuvieran aquí ensamblados. Aquí se les hizo ese proceso, esa transferencia de tecnología que recibimos de los chinos, a ellos se les pone capacitando, mueren unos recursos teóricos, comparten tranquilas también. Y estos muchachos que por hoy, son todos los expertos de San Blano, esto va a ir a la forma de ganar. Tenemos en la actualidad dos convenios, uno con B barba, que tiene una evidencia hasta finales de 2015, y Venezuela Productivo, para equipar las tiendas, para ganar redundancia de mi intervino. En el veridero mes de abril, tiene seis años en el mercado. Contamos con una platilla de cientos de tiendas trabajadoras. Uno cubre una parte administrativa y otra parte productiva. El desarrollo que traemos para el 2015, es una presión en la planta, para ensamblar tablets de nuestra marca propia digital, obteniendo material prima con el convenio de transferencia China-Venezuela. Parte del proyecto que Consorcio Digital viene, es el reemplazo de las partes de invierno. En los próximos meses estaremos viajando a China, a obtener la maquinaria que nos permita reemplazar partes de los equipos que ensamblamos hoy día, y comercializar a su vez a otras empresas que requieran, por ejemplo, la hélice, el panel frontal, y con esto empezar, que parte del convenio es reemplazar partes y piezas hasta que la hélice sea 100% hecha en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!